El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad aplazó por segunda vez el conocimiento del anticipo de pruebas en el caso de la menor Emily Peguero. Desde tempranas horas bajo fuerte dispositivo de seguridad, Marlin Marlon y Henry Martínez llegaron hasta el Palacio de Justicia. Al cuestionar a Marlin Martínez, se limitó a expresar. ¿De acuerdo que ha hecho Bolívar Ureña por la fiscalía? No sé. ¿La semana pasada dijiste que era inocente Marlin? No sé. ¿No tiene conocimiento usted de eso? No sé. ¿Marlin qué tiene que decir? No sé, la vez pasada dijiste que era inocente. Lo soy. ¿Cómo? Lo soy. Pero este acuerdo, no tiene conocimiento, no lo ha hecho nada del abogado. No tengo ningún conocimiento. El fiscal Reyes Victorio explicó lo referente al anticipo de pruebas. Al mismo tiempo se refirió a las visitas que realizaba el abogado Cándido Simón a Bolívar Ureña, alias El Boli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cándido Simón niega la versión del Ministerio Público. NPN Johanny Paulino Cándido Simón Cándido Simón Cándido Simón